Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuestro segundo día de Open House Virtual de la Universidad Autónoma de Durango Campus Mazatlán. El día de hoy les vamos a presentar la licenciatura en Medicina General que está a cargo de la doctora Isis Villafuerte Tunal. Y también tendremos una práctica con el doctor José Rubén Hernández Pacheco y nuestra alumna activa aquí de nuestra universidad, la señorita Rosana Colela. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy la doctora Teresa Delgado, médico especialista en Medicina Familiar y en Geriatría. Actualmente soy docente de la Universidad Autónoma de Durango Campus Mazatlán y quisiera compartirles la experiencia que yo viví durante este año. Las materias que yo impartí fue Neumología noveno semestre y Geriatría décimo semestre. Pero sí tengo que decirles algo. Como docente y como médico soy muy estricta. Así como a mí me prepararon, yo preparé a mis alumnos. Mis alumnos trabajaron conmigo en trabajos de investigación, en práctica clínica diaria, porque es a lo que ellos se van a enfrentar en un futuro, a la vida diaria. Les enseñé a conocer a sus pacientes, a revisarlos y a medicarlos adecuadamente. Y me pude dar, me pude percatar que mis alumnos que ya están en el último año de la carrera, van a salir a futuro como médicos, no cualquier médico, sino como médicos de excelencia. Y yo comentaba mucho con mis alumnos en la práctica, en los trabajos de investigación. Les enseñé a exponer clases todos los días, platicábamos todos los días, aclarábamos dudas, porque mis alumnos aquí no se quedaban con dudas. Como a veces nos preparan, ¿verdad? Que nos dejan muchos pendientitos, aquí no. Aquí yo traté de que mis alumnos de que mis alumnos se volvieran además mis amigos. El docente y el alumno tienen que empatizar para poder salir adelante y formarlos como deben de salir el futuro médico. Yo quisiera invitarlos a que participen con nosotros. Si usted tiene alguna persona que quiera tomar alguna carrera en la Universidad Autónoma de Durango, quiero invitarlos cordialmente para que ustedes mismos se percaten de la bonita experiencia y de la gran enseñanza que se realiza en cada uno de los alumnos que entra a esta universidad. Aquí los proyectos son individuales. Yo mis proyectos nunca los hice en grupo, siempre fue individual. Por lo tanto, tengo que decirles y asegurarles que cada quien se preparó como únicos, individuales y perfectos. Yo siempre les dije a ellos, a todos mis alumnos siempre les comenté, no quiero que sean médicos, médicos relegados, no. Quiero que sean médicos de excelencia y y además yo quiero ver a mis futuros alumnos en este momento como futuros especialistas. Recuerden que como nos formemos en la universidad, vamos a ser profesionistas en la vida diaria. de corazón le doy las gracias a la universidad por haberme invitado a participar con ustedes como docente y la experiencia como tal, les puedo decir que fue muy satisfactoria. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. El día de hoy estamos en el laboratorio de Histología, en donde vamos a explicar los diferentes tipos de tejidos que se encuentran en el cuerpo humano y que se van a dar en el estudio a nivel estructural o a nivel microscópico. En esta fotografía, en esta fotografía o en el monitor que vemos, vemos un tejido, es el tejido cerebral en donde vamos a estudiar dentro de la práctica de histología, las funciones y su morfología que corresponde a la estructura de la célula. Más adelante dentro de la licenciatura de Medicina General, vamos a poder ir entendiendo todas las funciones de la neurona. ¿Cuál es su principal función de la neurona? La principal función de la neurona es procesar funciones químicas a base de neurotransmisores, la comunicación por medio de una sinapsis, en la cual va a llevar información a los diferentes tipos de célula. Además de estudiar las funciones de la célula a nivel microscópico, vamos a ver todas las estructuras que conlleva a este tejido. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de la práctica? Es escoger nuestra laminilla, limpiarla, colocarla en nuestro microscopio, en la cual vamos a tener una práctica inicial del estudio y el uso y manejo del microscopio. Una vez que podamos ya saber cómo se usa el microscopio, podemos poner la laminilla en las siguientes prácticas que correspondan al estudio. En esta laminilla podemos ver que es un corte histológico en donde si ustedes alcanzan a ver son los diferentes tipos de células, los puntitos negros, van a corresponder a los núcleos de la célula. Esto es un corte a nivel cerebral, esto quiere decir que el tejido que se está estudiando es un fragmento de cerebro. En este caso sí es un cerebro humano, pero no, claro que no se ve como en las películas y todo eso porque esto es un corte a nivel microscópico. Entonces, la rama de la histología estudia propiamente la anatomía de la célula, pero a nivel microscópico, no a nivel macroscópico. Las funciones que también se van a conllevar en otras materias como fisiología, anatomía, patología y se van a correlacionar con todas las materias clínicas en un futuro, en este caso la materia de neurología. Neurología clínica y neurocirugía. Estas son todas las prácticas que llevamos en histología, están relacionadas con el cronograma, la plenación de cada materia. ¿Cuántas prácticas de histología vamos a tener dentro del semestre? Son una por semana, en la cual van a estar agendadas con nuestro coordinador de laboratorio, en la cual les vamos a proporcionar una hoja para solicitud del equipo y material. Después de eso, el trámite va a estar autorizado por nuestro coordinador y previamente autorizado, el maestro va a poder ingresar a nuestras instalaciones con todo el equipo solicitado. En este caso, contamos con un microscopio por alumno, en la cual va a poder estar estudiando todos los cortes histológicos de manera personal, claro, con apoyo del docente y con nuestro coordinador. La universidad les da las gracias por ser una buena opción de la licenciatura en Medicina General y hacia el camino de la excelencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola a todos. Soy Rosana Colela y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, inscrita al noveno semestre de Medicina General. En esta ocasión, les quiero contar acerca de mi experiencia en la carrera. Desde el primer día, me sentí parte de la institución y con el tiempo se ha convertido en mi segunda casa. Es un espacio que me permite crecer como estudiante y me está ofreciendo todas las herramientas básicas para llegar a ser un gran profesional en el área de la salud, capaz de desarrollarse de forma competente en cualquier lugar del mundo. Entre todos los cursos, no puedo elegir una mejor materia o un mejor docente, ya que todos fueron fundamentales para mi crecimiento y son un gran ejemplo a seguir. Sin embargo, para mí, iniciar las clases clínicas y aprender de cada especialidad me ha dado otro sentido a la carrera. Este pues me impulsa a tratar de llegar a cumplir mi objetivo, el de ser un gran médico. Hace más de un año, tuve la oportunidad de iniciar un proyecto junto con otros compañeros. Es un programa de radio llamado La Píldora de la Salud, donde tenemos como objetivo principal informar a toda la población y romper mitos de creencia común sobre temas médicos. Nuestros invitados son especialistas en el tema elegido y resuelven todas las dudas recopiladas en comunidad. Otro proyecto que siempre recordaré con mucho cariño fue la Semana del Cerebro, donde todos los estudiantes pertenecientes al grupo o curso de psicología tuvimos la oportunidad de realizar exposiciones y juegos para niños con diferentes capacidades. Otros proyectos inolvidables fueron realizados en las Semanas del Conocimiento, donde todos los estudiantes de medicina tenemos la oportunidad de investigar acerca de un tema de interés. En este tenemos la oportunidad también de realizar una metodología específica, donde en el proceso podemos utilizar de las instalaciones de la universidad, como laboratorios, biblioteca y anfiteatro. En mis prácticas clínicas de verano e invierno clínico realizadas en el extranjero, en Italia, pude percatarme que me pude desenvolver de manera excelente junto con otros estudiantes y médicos de otra parte del mundo. Esto pues me hizo dar cuenta que realmente pues mi nivel académico estaba a la altura y también fui felicitada por mi gran disciplina, claro, implementada en la universidad. Medicina es una carrera demandante, que necesita pasión para quienes la estudian y la practican, donde no siempre te vas a sentir animado o con mucha esperanza. Sin embargo, la pieza fundamental es la meta final, porque esta te va a impulsar a tratar de lograrlo de forma exitosa. Muchas gracias. Bueno chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido virtual, esperamos que haya sido de su agrado, ojalá y podamos ser su alma mater y de verdad los invitamos muchísimo a que sean parte de esta gran familia Lobos. Gracias. 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 Gracias.